Bienvenidos a todos, a todas, a otro episodio de Explorando Mito Aquí Jermaine, su servidor Hace mucho tiempo no subí un videito, pero vamos para allá, vamos directo al grano como siempre Para no hacer perder el tiempo a nadie Hoy el video va a ser como un tipo, como respuesta, igual que los otros que he hecho con el individuo ministro Y va a titular el video, el regreso del ministro Gabriela, pero no lo voy a titular así Estuvo sin subir un par de videos un par de tiempo Y me parece interesante como, obviamente no tiene que mencionar mi nombre para saber que está hablando de mí Y que todavía parece que no entiende Por más que las conversaciones están grabadas en YouTube Que puedes accesar a ellas como tú quieras Que las puede ver él mismo Eso no le importa y sigue como que malinterpretando un poco la postura que tengo Sobre el Jesucristo y con la Biblia o whatever Este, y creo que necesita una aclaración Una aclaración Específicamente porque No es como él lo está poniendo ¿Verdad? Esto es, ah, mitología Este embuste Porque yo lo quiero decir No Así que Más preámbulos Voy a dar el screen En el share screen Vamos a Tranquilo No lo voy a torturar No lo voy a torturar Contó el tológico para los ateos Que le encanta la mitología, etcétera Para los ateos también que dicen que Jesucristo La historia de Jesucristo fue Totalmente que fue falsa Que es una mitología Como tal Que la historia de Jesucristo Jesucristo no existió Que posiblemente haya existido el hombre Un hombre que se haya llamado Jesucristo Pero Jesucristo como tal No existió Vemos ese punto que ellos traen Y yo traen también Que Jesucristo fue Simplemente fue Una historia mística Mitología nada más Pero vemos que es totalmente falso Sobre este tipo de cosas De lo que ellos anuncian Que el de Cristo Fue simplemente Una mitología nada más Cristo no fue Mitología nada más Siempre Durante las conversaciones Que tuve con él Específicamente Esa segunda conversación Del Jesús histórico Muy claro Le llegué a decir Y la primera conversación También Fue un punto que traje Que para mí es bien importante Hay que saber distinguir Del Jesús de la fe Y el Jesús histórico Y el Jesús histórico Los historiadores Por default Tienen que reconstruir A un Jesús histórico O sea Un historiador serio Realmente no te va a decir Ni te va a tomar en serio El hecho de que El Evangelio O que el Jesús histórico Es el Cristo De los Evangelios No No te lo van a tomar En serio Ellos van a reconstruir A una persona No a un Dios Pero obviamente Esto es lo que Ciertos cristianos Ciertos evangelistas No entienden Estamos buscando Una persona Histórica No a un Dios Una persona Todo lo que está envuelto Dentro de estos Evangelios Estas Escrituras Pues sí Hay muchos elementos Místicos Y mitológicos De Jesús ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo dejamos a un lado? No Eso es lo que Eso es la imagen De Jesús En el Evangelio So Ese Jesús En particular En la historia Es bien difícil Ponerlo O sea Estamos hablando De Y puntos Que yo le he traído Ya a él En otras ocasiones Estamos hablando De De que Según el Evangelio Jesús Hacía milagros Jesús tuvo una fama Y las multitudes Lo seguían Lo dice Más sin embargo No hay ninguna mención Mientras él estuvo vivo De un personaje Tan famoso Nadie escribió Jesús milagros Absurdamente nadie Mientras estuvo vivo Pero tenía una fama Y la gente lo seguía ¿Cómo? O sea No por eso Significa que Jesús No existió Es que Son problemas Que son Dignos de explorar Y No veo A este tipo De creyentes O a otros Tipos de creyentes Explorando Estas cuestiones Difíciles De explorar Y realmente Toman todo Por cierto Que es incorrecto Tomar todo Por cierto Hay que tratar De mantener Un grado De De coherencia Y más Cuando Estamos estudiando Historia antigua La conclusión La conclusión Sobre ese punto Es que Hay que saber Diferenciar Entre Jesús De los evangelios Y el Jesús Histórico Son dos Son dos Conceptos Diferentes Hay personas Que tratan De unirlos Y unificarlos Pero es bien difícil Hay documentos Hay que Responde De que si Cristo Existió Cristo No simplemente Fue una leyenda Cristo Si existió Y hay documentaciones Ahí tenemos Los cuatro Poderosos Evangelios Que lo Mencionan ahí Y que creo Que son los cuatro Poderosos Evangelios Que hay Que no se confunden No hay No hay ninguno De ellos Que se pueda decir Que Se contradice No Todos dicen Algo Específico Todo La mayoría De los evangelios Es específico Hay unas cosas Que por ejemplo Importante ese punto Sobre los evangelios Y Y no voy a entrar En detalles De tácito Flavio José 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 Otonio A toda esta gente Que supuestamente Escribió De este Jesús Me voy a enfocar En ese claim Específico De que los evangelios No se contradicen No 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 Muestran Discrepancias Entre sí Etcétera Eso es mentira Es mentira Y honestamente Ver este tipo De comportamiento Me avergüenza mucho Porque No toma No toma No toma mucho Para poder estudiar esto De manera correcta Y sincera Y esto prueba Y sigue demostrando Que esta gente Solamente Ve la Biblia Como un libro Teológico No lo ve Como un libro Histórico No lo analiza De manera histórica No estaría No estaría haciendo Este tipo De comentario Por ejemplo Según el consenso Marcos Fue nuestro primer evangelio Después vino Mateo Lucas Y Juan Todos fueron escritos Posteriormente De los eventos Nadie Fue testigo ocular De nada Entonces ¿Cuáles son las fuentes Que están utilizando Estos evangelistas? ¿Cuáles son las fuentes? Está el Q Está el L Está el M Todos estos sources Que se dice Que supuestamente existieron Y sacaron Ellos recopilaron Información de ahí Está la teoría Del verbatim O palabra por palabra O el Markham Priority Que Marcos Fue el primer evangelio Y Mateo y Lucas Copiaron a Marcos Y Lucas Copió a Mateo Y a Marcos O sea Hay No sé si En español se pronuncia Así Verbatismo Verbatim Palabra por palabra En los evangelios Y esto demuestra Que ellos Estaban Utilizando Entre sí O sea Pues entonces ¿Cómo tú estás Recopilando Historia Cuando tú estás Sacando tu información Explícitamente De otro documento Ya escrito De alguien Que no fue testigo ocular De los eventos No citas Otras referencias Tampoco Como tenemos Mejores referencias Escritas Para otros eventos Otros personajes Mira Josefo Tácito Etcétera De igual forma Tácito habla Sobre un fénix Visitando Egipto Un ave legendaria Significa que eso pasó Porque Tácito Lo escribió Aquí en el minuto 5 Verdad Habla el de que Muchas veces ellos dicen No porque en una parte Mencionan a una persona O en una parte Mencionan a otra persona O no pensión O si vieron a Cristo Fue dos personas Que lo vieron No fue una nada más Etcétera Entonces ellos Se contradicen Contra eso Pero eso no tiene Absolutamente Nada que ver Eso absolutamente No tiene nada que ver No tiene nada que ver Para él No tiene nada que ver Pero es bien importante Cuando estamos Registrando O tratando de aproximarnos A un evento histórico Es importante saber Que realmente pasó Y Desde Esa perspectiva Pues hay que tener Mucho cuidado Siempre lo he dicho No tomar estos documentos Simplemente como historia Just Just because Lo creo y ya O sea Hay que Hay que Como dicen por ahí Escudriñar La palabra Pero Para un No tan solo Un análisis espiritual Sino un análisis Histórico Porque es importante Ok Le voy a dar Para adelante En el minuto Eh ¿Qué voy a decir La verdad? Vamos a decir Por aquí Rápidamente ¿Qué es lo que yo Quiero decir con eso? Rápidamente Antes de empezar El tema Muchas bendiciones Mira lo que yo voy a hacer Lo iba a dejar Para lo último Pero Esto es Básicamente Según él ¿Verdad? No hay contradicción Ninguno de los evangelios Nada Discrepan Ni de las cartas de Pablo Nada Obviamente Un trabajo que hice Eh Eh Como pueden ver Estoy comparando Los viajes de Pablo En Gálatas Escritas en las cartas De Gálatas Unido Y En Hechos de los Apóstoles Que el libro de Hechos De los Apóstoles Fue escrito por el evangelista Lucas ¿Ok? Pero ¿Quién vino primero? Pablo Pablo escribió Gálatas 1 y Gálatas 2 Primero Que Lucas Y Hechos Ese es el consenso Eso es lo que se cree Eh Ahora mismo Cuando tú haces un análisis Lo puedes buscar No lo voy a llevar Paso a paso Porque El video va a durar Un montón Pero Si te fijas Y vas sacando Notas Y vas leyendo Bien cuidadosamente Vas a ver Que Pablo En Hechos Él empieza persiguiendo Cristianos En Jerusalén Eh Después De Jerusalén Va a Damasco ¿Verdad? Vuelve a Jerusalén Va a Cesarea Explora Tarso Después Se queda en Antioquia Un año Vuelve a Jerusalén Se queda en Jerusalén Y en el capítulo 13 Versículo 1 De Hechos Está en Antioquia Gálatas 1 Y 2 ¿Verdad? Pablo dice que Él estaba En Damasco Pues fue a Damasco Arabia Volvió a Damasco Se quedó 3 años Fue a Jerusalén Por 15 días Regresó a Siria Cilicia Se quedó 14 años Volvió a Jerusalén Y En el capítulo Exacto En el capítulo 2 Versículo 11 De Galatas 2 Vuelve a Antioquia Esto fue un problema Que yo le mencioné A él Por un papel Y quizás por eso No se lo tomó Quizás tan en serio No pudo ver La comparativa Yo quiero Que cualquier persona Me pueda Reconciliar esto Históricamente Y me diga ¿Qué fue lo que pasó? Yo no estoy diciendo Que esto no Que esto es embuste Yo no estoy diciendo Que esto Que no pasó Etcétera No Es tu trabajo Decirme a mí Si la Biblia es infalible Y no tiene ningún error ¿Cuál de las dos Está diciendo la verdad? O tiene un peso Histórico Más que otro Porque En Hechos de los Apóstoles ¿Por qué Pablo dice Que empieza A perseguir cristianos En Jerusalén? O los discípulos Y en Galatas Pablo escribe Que cuando él fue a Jerusalén Por 15 días Nadie le reconoció la cara No hace sentido Estaban todos muertos Ya Porque Él va a Jerusalén Y dice que no vio a nadie Solamente A Jacob El hermano del Señor Entonces ¿Quién nos está diciendo La verdad? ¿Quién está diciendo ¿Quién está Recopilando Realmente Un acontecimiento Histórico Ok Y esto es uno De los problemas Ok De los problemas Más sencillos Que existen Porque hay más Pero esto es de los problemas Más sencillos Que existen Para probar Que Porque los historiadores No toman Con mucha seriedad El Nuevo Testamento De manera histórica Como quizás Versus otros documentos Miren el ejemplo No me creen Hágalo Hágalo ustedes Lean Cuidadosamente Vayan viendo Y pongan Ok Pablo Estado Dice que estuvo aquí Ok Aquí dice que Fue acá Y después volvió a Jerusalén Apúntalo en orden Y miren A qué conclusión Van a llegar Ok Quería discutir esto ¿Verdad? No voy a leer Específicamente Esto Pero sí quiero enseñar Y darle Zoom ¿Verdad? Lo que estás explicando ahorita Este fue un ejemplo Que escogí Por Para ser bueno Porque habían otros Otros emperadores romanos Que Tenemos hasta Cartas Cartas Escritas por ellos Reservas de vino Y hay un montón de referencias Como podemos ver Como les dije ahorita Cuando Jesús estuvo vivo Jesús fue tan y tan famoso Hizo milagros Y las multitudes lo seguían Según los evangelios Que nadie escribió Nadie escribió De él Mientras estuvo vivo Nadie Recopilando Sus milagros Virando el templo Patas arriba Nadie ¿Significa que Jesús No existió? No No Pero muchas veces A veces te dicen Ah No Que De Sócrates No existió No hay evidencia De que De cuando él estuvo vivo Sí Tenemos por lo menos Hasta una evidencia De él Y no tan solo eso Según la arcana Que Marcos vino primero Como les dije Pablo vino primero ¿Verdad? Después viene el evangelio De Marcos Escrito más o menos En el 70 Después viene El Gospel of Matthew El evangelio de Mateo De Lucas Hechos En el 85 Pero Pero En el 85 Después de la era común Pero O sea Mira Mira dónde está escribiendo Lucas Lucas Y Este libro de Hechos En el 85 Y Pablo está escribiendo En el 50 Right Según esta Esta tabla O sea Que por default Pablo Escribió primero Entonces ¿A quién le damos Más relevancia? Y no tan solo eso Aquí dice el 85 El libro de Lucas O Hechos Puede ser datado En el 115 Después de la era común Porque se sabe Que estuvo familiarizado Con escritos de Josefo Eso es Otro cantar Otro debate Otra conversación Y como pueden ver aquí Después viene Después de Mateo Lucas Viene Josefo Y por último En el año 100 En el siglo II Casi por decirlo así Viene el evangelio De Juan ¿Ok? Y las otras referencias Que dice el ministro Capellán Que mencionan Este supuesto Jesús El de Plini El joven De Tácito De Soutonio O sea Todos están escribiendo Después de los eventos No citan sus referencias Y quién ¿Quién realmente recopiló Eventos Milagros De Jesús Cuando estuvo vivo? Si realmente fue un Dios Y la multitud Él lo seguía Nadie Absolutamente nadie ¿No es eso Fifi? Just saying Ah ¿Qué? Vamos por aquí Quería discutir algo más En el mismo Todo ocho y medio Habla de los Dying and Rising Gods Quiero meterle mano A esto rápido Punto de llamar Algo específico Pero es lo mismo Verdaderamente No tiene Si se dice Nueva Galio Que se vio a una persona Y en el otro evangelio Se vio a dos personas En el mismo evento Es contado igual Otra cosa que muchas veces Este tipo de personas Que dicen Que los cuatro evangelios Todos mismos Porque un evangelio No menciona una cosa O mencionan dos personas Y en el otro evangelio Mencionan una sola persona Este Dicen que se contradicen No hay contradicción ninguna Simplemente lo que tenemos Una condensación literaria Son varios Uno Uno Punto Punto De llamar Mira 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 Como Mira Cuál es la cuestión De esto No es que Se contradicen Es que ellos Están complementándose Entre sí ¿Qué tan cierto es eso? Porque acuérdate Esto es simplemente Lucas El Que está escribiendo Hechos Versus Las cartas de Pablo Pero si vamos a comparar Los evangelios Por ejemplo Este juicio de Jesús Déjame ver Que Vamos a escoger El nacimiento El nacimiento de Jesús Por ejemplo ¿Verdad? Según Mateo Jesús nació En Belén de Judea En días del rey Herodes En días del rey Herodes Y el nacimiento de Lucas ¿Verdad? Lo pone en este primer censo Que se hizo Siendo Quirino Gobernador de Siria Cuando Tú Buscas Estos elementos Históricos El nacimiento En Mateo Literalmente Es en el año 4 Antes de la era común Antes de que El ganador Herodes muriera Y el nacimiento De Lucas Pone a Jesús En el año 6 Después de la era común O sea Una contradicción De 9-10 años No se contradice Entonces Cuando tú tomas Este aprocho así Obviamente te va a decir No Esto lo otro O sea Vamos a ser honestos ¿Qué está pasando aquí Históricamente? Bueno ¿Por qué solamente Mateo y Lucas Tienen acontecimientos Del nacimiento De Jesús? ¿Por qué tienen narrativas Solamente ellos dos? Bueno Porque Lucas Mateo vino Primero que Lucas ¿Verdad? Y Lucas Lo que está haciendo En otras palabras Es corregir a Mateo Eso es todo ¿Ok? Y está Entonces Tiene una Narrativa Del nacimiento De Jesús Diferente Con contextos Y ejemplos Diferentes ¿Ok? Entonces Ninguno Tampoco Por ejemplo Dice que fue En el año Primero Después de la era común Y De hecho Esa fecha Está completamente Imposible también En cualquiera De sus cuentas ¿Me entiendes? O sea Son Son tantas Cosas Que debemos Explorar Antes de decir No se contradicen No, no Se complementan Esto O sea Si se contradicen Pero se contradicen Por el hecho De que por ejemplo Lucas está corrigiendo A Mateo En un periodo histórico Tiene Tiene acceso A sus escritos ¿Y cómo yo puedo Probarte esto? Palabra por palabra Verbatismo O sea Este es el mismo griego Es el mismo griego Y si no me creen Hagan la asignación Es exactamente El mismo griego Lo que cambia son Dos o tres verbos Tú me estás diciendo A mí Que hay una Concordancia De 24 26 27 Palabras Y No cita Su referencia No cita Su fuente Mágicamente De dónde sacó La información Lucas De Mateo Si no está citando Su fuente Entonces Estamos viendo Que es el mismo griego So Y este no es el único ejemplo Mira Podemos O sea Otro ejemplo De Mateo y Lucas O sea Son idénticos El griego Es idéntico No cambia ¿Cómo responden a esto? O sea Mucha gente dice No Que están siguiendo Una tradición oral Esto y lo otro ¿Cómo pueden estar Siguiendo una tradición oral Cuando se están copiando Palabra por palabra? Cuando Marcos Se sabe Que utilizó Y o tenía acceso A las cartas de Pablo Son muchas cosas Este video De verbatim Y los conceptos Sobre Todo este PDF Voy a hacerlo nuevamente Pero Sin Sin el modelo De como Refutación Sino simplemente Explicativo Lo estoy enseñando aquí Porque pues Obviamente El video Es como una forma De refutación Al ministro Y obviamente Para que ustedes Entiendan y vean Que el problema Es mucho más interesante Que hacer un video En YouTube Y hablar O sea Tienes que demostrar Enseñarle a la gente Que es la que hay Algo específico Pero es lo mismo Verdaderamente No tiene Si se dice En el Evangelio Que se vio a una persona Y en el otro Evangelio Se vio a dos personas En el mismo evento He contado igual Otra cosa Que muchas veces Este tipo de personas Que dicen Que Que es imposible Los historiadores Llamar A Llamar la historia De Jesucristo Algo verdadero Porque ellos dicen Que no creyeron Que Jesucristo No fue el único La única persona Que resucitó Sino que hubieron Más dioses Por ahí Específicos Que Que resucitaron Y ahí se basan A ellos A A los como Siri A Dori Talmó Freni Odi Y todas estas personas Así que Esto no se nos viene Viendo De De Esto no se viene Viendo Con ellos De esta manera De que Que Muchas veces Ellos se basan A este tipo De mitología Según que Jesucristo Resucitó Que hubieron Otros dioses Que resucitaron Así por demás Así por demás Pues yo muchas veces Quieren mezclar Mitología Again No es que nosotros Ministro No es que nosotros Queremos mezclar Mitología Es que Los elementos Mitológicos Que envuelven a Jesús ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan? Entonces vamos A ignorar el hecho De que Si La cuestión De la resurrección Existe desde Babilonia O Los sumerios Con Inanna Evolucionó Al tiempo De los Egiptos Y con los Egipcios Tenemos la resurrección Corporal El cuerpo glorificado Tal y como Jesús O sea Significa que Los cristianos Y se copiaron Exactamente Los judíos No es un tema Arquetípico Es una enseñanza Mística Vamos a ponerlo De esta manera Son Si Enseñanzas Misteriosas Que se pasan Por generación En generación Pero ¿Qué pasa? Estas enseñanzas Para aquellos Quienes codifican El mensaje No se vuelve Una religión Se vuelve Una religión Para aquellos Quienes creen En el mensaje Pero quienes Codificaron El mensaje Saben De que se trata Esto Right So Cuando Personas como yo Decimos Jesús no es El único Dios Que ha muerto Y ha resucitado Prueba Y muestra Que entonces El Mi tema La última Verdad Sobre Vencer la muerte Adquirir la inmortalidad Etcétera No la tiene un judío Nacido de una virgen Tú me perdonas Entonces Esto es Una reinterpretación De un modelo Arquetípico Que ya existía Y llegó Al mundo Helenístico Con los judíos Etcétera Etcétera Ok So No es No es que Es una copia Directa Sino Que Que hacemos Con la resurrección Corporal Que también Osiris tuvo Una resurrección Corporal Que hacemos Con las apariciones Por mortales Como la de Rómulo Como la de Asclepio Tenemos hasta Un solo relato De No sé si fue Un emperador Alguien importante Que dice que se le apareció Isis La diosa Isis El punto De todo esto Es que Mucha gente Todavía no comprende Que Para En el mundo Antiguo Persephone Demeter Los griegos Pensaron Que sí Demeter Se le perdió Persephone Que ella Se sentó En los campos Ay se me olvidó El nombre Y lloró A su hija Y creyeron Que De manera De manera Histórica Que ella Le transmitió Un mortal El conocimiento De cómo Cosechar Creyeron De manera Histórica Que Adonis Salió Del inframundo De manera Corporal A visitarlos Inscripciones Adonis Salió Del inframundo Estuvo aquí So Para tú decir Que Jesús Es la última Verdad Y que tienes La última Clave De la resurrección Y la inmortalidad Para mí Es una tontería Completamente O sea Estás ignorando Procesos históricos Otros relatos Ah sí Esos dioses Nos resucitaron Solamente El mío No Esas otras Historias De resurrección No pasaron Solamente La mía Pasó Eso no Es arrogancia Eso no Pero entonces Yo digo Este Yo soy Hermano Yo soy Yo no Soy Respetuoso Bueno Pero Esas Las cosas Como son Muchas De esta Gente Viven En esta Arrogancia De que Tienen La última Verdad Y que Creen Que La última La última Clave La inmortalidad La tiene Un judío Nacido Una Virgen Vamos a ver Que nos queda Por aquí Vamos a ponerle En el minuto 14 Y yo les Le doy Y vean El video Completo Para que Después No digan Que yo Estoy Sacando Y vemos Rápidamente Con la Vención Del Padre Del Hijo Y Así Que De donde Vamos Por aquí Rápidamente Que nos Dice Lucas Capítulo Uno Lucas Capítulo Uno Que Él Existió Y vemos Rápidamente Con la Vención Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Puesto Que Ya Muchos Han Tratado De Poner En Orden La Historia De Las Cosas Que Entre Nosotros Han Sido Cientísimas Tan Como Nos Enseñamos Los Que Desde El Con Con Sus Ojos Y Fueron Y Y La De La Habla Me Ha Parecido También A Mi Después De Hable Investigado Con Dirigencia Todas Las Cosas Desde Su Origen Escribientelas Escribientelas Por Orden O Excelentísimo Teofilo Para Que Conozcan Bien La Verdad Etcétera Etcétera Realmente En el Video Es Más De Lo Mismo Como Que Sigue Sigue Dando Vuelta Que Si Los Dioses Que Mueren Resucitan Que La Biblia No Es De Esto Hagan Las Investigaciones Ustedes Solos Para Que Ustedes Vean Y Lleguen Su Propia Conclusión Y Vean Que Quien Está Diciendo La Verdad Aquí Quien Está Mintiendo O Quien Está Siendo Más Honesto Que Quien Eso Es Importante Así Que Próximamente Estaré Explicando Lo De El PDF Este Porque Lo sigo Trabajando Verdad Deja Ver si Se ve Que Se Perdió El Mouse Aquí Ahí Está Ahí Está Esto Que Está Aquí Lo Voy A Explicar Verdad Después Con Esto Es Bien Interesante Así Que Nada Sin Más Preámbulos Gracias A Todos Verdad O Aquellos Quienes Se Quedaron Viendo El Video Espero Que Esto Les Pueda Servir A Cualquier Persona Que Quiera Despertar O Buscar Recursos Aprender Para Aprender No Ser Uno Más Sobre Las Cuestiones Religiosas Y Que Por Lo Menos Sean Personas Que Pues Que Esta Información No Ayuda A Derrumbar Su Fe Sino Necesariamente Que Ayuda A Fortalecerse O A Fortalecerles Esa Fe Porque Yo Soy Escéptico Soy Humanista Pero No Necesariamente Hago Esto Para Que La Gente Deje De Creer Yo Tengo Muchas Amistades Creyentes Y Yo No Vivo Mi Vida Tratando De Que Ellos No Crean Sino Hay Ciertos Problemas Que Se Le Ven A Hablar Y Yo Sé Que Ellos Están De Acuerdo Y Están Bien Soft Aware De Que Ese Es El Caso Pero No Todo El Mundo Es Así No Todo El Mundo Tiene Tampoco Esa Misma Mentalidad So Vamos A Crecer Vamos A Vamos A Leer Vamos A Estudiar Bien Y Nada Hasta Una Próxima Espero Que Se Cuiden Mucho Y Que Todo Este Bien Saludos Y El Mínate Bye 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 Bye